Hidalgo necesitará entre 30 y 40 años para regenerar los bosques perdidos por incendios forestales registrados este año. Según el ambientalista Marco Antonio Moreno Gaitán, el presidente de la Sociedad Ecologista Hidalgense atribuye el aumento de incendios al cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvia y causado sequías prolongadas. La situación es grave, con pérdida de bosques, agua, biodiversidad y suelos. Además, la tala clandestina y la salinización del suelo en el Valle del Mezquital agravan el problema, afectando 100.000 hectáreas.